¡Hola! En este video les voy a enseñar a decorar algunas portadas para sus cuadernos en este regreso a clases. Estas ideas son más que nada para forrar los cuadernos, no exactamente para hacerlas adentro en el cuaderno de las hojas, así que bueno, comencemos. Para la primera idea lo que vamos a necesitar es papel acuarela, no necesita ser papel de esos de 300 gramos super caros, con que resista un poco la acuarela, el que yo estoy usando es de 130 gramos, se llama papel marquilla, así que así lo pueden conseguir. También necesitamos un cuaderno forrado de blanco, yo ya la verdad es que mis cuadernos no los tengo forrados, pero están con plástico, así que no se los puedo mostrar directamente sobre mis cuadernos. Pero lo voy a estar haciendo en hojas, opalina o cartulina, ustedes pueden forrar los cuadernos con esas hojas. También necesitamos una regla, lápiz, acuarela, pegamento en barra, tijeras y pincel, agua y un trapito para pintar con las acuarelas. Para comenzar vamos a recortar un cacho de la hoja de acuarela, en mi caso del papel marquilla, para que quepa, o sea, para que sea del mismo tamaño que la hoja tamaño carta, en mi caso ustedes de su cuaderno. En mi caso la voy a hacer como de un poco la mitad de la hoja, quiero que esa sea como el cacho que va a tener pintura, ya que este rectángulo lo vamos a pintar con acuarelas. Ahora sí, ya que lo tenemos recortado, pues vamos a agarrar nuestras acuarelas, el trapito, el pincel, el agua y vamos a empezar a pintarla. Yo lo voy a pintar con colores fríos porque ya saben que son los que a mí más me gustan. Espero que si estas ideas las llegan a recrear o le cambian algo a su estilo o algo así, me manden foto por Instagram porque a mí me encanta ver pues cuando se inspiran en cosas que yo hago, así que pues por ahí estaré esperando sus mensajes. Ahora sí, una vez que ya lo tenemos seco y ya pintado, lo que vamos a hacer es pegárselo al cuaderno ya forrado de blanco, en mi caso la hoja. Vamos a pegarlo en la parte que a nosotros más nos guste, a mí me gustó abajo y si se nos sale un poco como a mí, pues vamos a recortarle lo que sobró. Una vez ya pegado en la parte que me quedó en blanco, voy a empezar a poner la materia física con un plumón gris. Sí, ya sé, estoy haciendo lettering, pero no se preocupen porque en las demás no hay lettering, así que aquí pueden poner el título, no necesita que sea lettering, o sea pueden ponerlo con un texto normal. Yo en mi caso estoy poniendo física y lo pongo con gris porque voy a hacer un degradado de colores fríos, ahorita van a ver cómo lo hago. La verdad es que el degradado me costó mucho trabajo porque empecé a poner el color rosa morado así hasta arriba, luego puse un azul moradito más en medio y hasta abajo puse un turquesa. Y pues mi idea era juntarlos con agua, con el pincel, pues que es como transparente de la misma marca de Tombow, estos marcadores son de Tombow, por si les gustan y los quieren comprar. Pero el problema que tuve es que no sé por qué, yo supongo que era por el papel, pero no se me combinaban, así que me costó mucho trabajo, pero al final ya me quedó. Y con el mismo plumón gris le añadí unas sombras del lado derecho, les voy a hacer un video de sombras y de lettering con los crayola porque muchos me los han pedido, así que esperenlo, va a ser pronto, no se preocupen. Y bueno, le pongo la sombra y también le hice unas rayas como en la parte que quedó en blanco para ahí poner mis datos. Y después le puse como unas gotitas como decoración, sentía que se veía muy vacía, así que pues ya. Pasamos a la segunda idea y para esta vamos a necesitar nuestro cuaderno forrado de blanco, una hoja negra que también sea del mismo tamaño de la portada del cuaderno. En mi caso yo los estoy haciendo para cuadernos profesionales. También vamos a necesitar un plumón negro y un color blanco, les funciona un color blanco, yo estoy usando uno de cera blanca, que es como una crayola blanca. Un plumón blanco, lo que sea, pero que pinte en la hoja negra. Para empezar vamos a tomar nuestra hoja negra y vamos a romperla a la mitad, o sea como en diagonal, para que se vea así como roto. Pero no tanto como parejo, sino, bueno se observa mejor en el video, la verdad no sé cómo explicarlo bien, pero algo así. Y después esa parte la vamos a pegar encima de la hoja blanca o del cuaderno blanco. Y una vez que ya lo tengamos pegado lo que vamos a hacer es empezar a poner el texto con lápiz. En mi caso voy a poner matemáticas, ya que pues es la portada que voy a hacer. Y después en la parte que está con la hoja blanca voy a empezar a remarcar el título, sí, pero con plumón negro. Para que así cuando lleguemos a la parte de la palabra que está en la hoja negra lo remarquemos, pero con el color blanco. Y al final después de ponerlo del texto lo que yo hice fue añadirle algunos dibujitos en la parte negra con el color blanco. Como tipo muchas fórmulas, así al azar y todo eso, para que se vea como que es de matemáticas. Y yo me inspiré más que nada como en un pizarrón de esos que son verdes oscuros, así como con gis. No sé, me recuerda mucho a eso. Para la tercera idea, que es una de mis favoritas, nada más vamos a necesitar nuestro cuaderno ya forrado de blanco también, pinturas acrílicas de los colores que a ustedes más les gusten. Yo les recomiendo que sean fáciles de combinar entre sí, o sea que sigan el orden un poco del arco iris para que no se mezclen y hagan colores feos. También vamos a necesitar una regla y algún plumón negro o blanco. Para comenzar con la tercera idea, vamos a tomar las pinturas acrílicas y con ayuda de una palita o de un pincel, vamos a dejar unas pequeñas gotas así un poco pues cargadas de pintura en la parte en la que queramos poner nuestro título, o sea de la materia y todo eso. Yo lo voy a poner un poco arriba, como en la parte superior. Y vamos a empezar a poner gotitas hacia abajo de los colores que queramos juntar, por eso es que yo les digo que necesitamos que sean un poco combinables. Vamos a tomar nuestra regla y la vamos a esparcir así hasta la otra esquina casi casi de la hoja, aquí pueden ver mejor porque la verdad es que no, no me sé explicar bien. Y pues vamos a pasarlo hasta que nos guste el resultado de cómo quedó la pintura. Yo grabé un poco más pero se me borraron los clips, al final nada más le puse algunos puntitos de los mismos colores en el margen de la hoja. Y le puse el texto con un plumón de pintura blanca, pero ustedes pueden ponerlo con un plumón negro, con un plumón blanco, pues realmente no importa nada más, es el título de la materia. También le puse unos puntitos en la parte que quedó en blanco para ahí poner mis datos, así que pues así fue como quedó. Esta idea también la pueden hacer pero con la hoja completamente así toda toda llena de pintura. Yo la hice así para mi carpeta y así es como la tengo forrada ahorita. Para la última idea solo vamos a necesitar acuarelas, un pincel, agua, un trapito y nuestro cuaderno forrado. Este sí de preferencia que sea con un papel más grueso, si pueden forrarlo con un papel como de, pues el papel marquilla o algo así, que son los que yo sé que tienen hojas más grandes y sirven para forrar un cuaderno. Ese nos va a resistir un poco más el agua de la acuarela, así que ese estaría perfecto. Vamos a comenzar a poner un poco de, como una tipo nube de colores, pueden mezclar colores, pueden hacerlo de nada más un color. Yo lo estoy haciendo con tonos cálidos, lo estoy haciendo en la parte superior, media más o menos de la hoja, porque ahí voy a poner el título que esta portada va a hacer para biología. Y también al final le terminé haciendo como un margen con los mismos tonos de acuarela a la hoja, ya que sentía que se veía muy solita y muy vacía y quería como que más color. Y también le puse unos pequeños puntitos para ahí poner mis datos. Esta la verdad es de mis favoritas y se me hace muy fácil de hacer, muy sencilla y siento que pues le da un toque muy diferente a tus cuadernos, como que más artístico, no sé, a mí me gusta mucho. Así los forraba siempre en la secundaria y cosas así, siempre hacía esta nubecita. También quiero mostrarles esta pequeña idea que yo hice para mi cuaderno de química, por si alguno quiere copiarla, inspirarse de ahí. Yo la verdad esta la tengo desde el año pasado, así que no lo grabé, pero pues se los dejo aquí para que lo vean si les gusta y lo copien. Esas fueron todas las portadas por el video de hoy, espero les gusten y que las puedan hacer, porque a mí me encantaría ver sus fotos, ya les dije que me manden por Instagram por si quieren. Mi Instagram es este que está apareciendo en la pantalla. Así que por ahí espero sus mensajes, no olviden darle like a este video si les gustó, también comenten aquí abajo si tienen alguna duda. No olviden suscribirse al canal para que siga habiendo más videos. Yo los veo en otro video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!